Estamos ya a finales de este mes, donde vamos a recibir los resultados. Ya nos llegaron resultados parciales de alrededor de 230 empresas que fueron beneficiadas por proyectos que se metieron en Inadén. ¿Puros campechanos? Puros campechanos, pura empresa campechana de San Francisco, del municipio de Champotón y del municipio de Carmen. Y hay alrededor de más de 54 millones de pesos otorgados a estas empresas en el rubro de comercios, en el rubro de construcción y en el rubro de industrial. Como lo comentó el secretario ahorita, en materia textil es donde más solicitaron apoyo económico a través de estos programas. Este cambio de administración sí, pero estamos esperando el cierre de noviembre, que para nosotros va a ser el día último de noviembre, donde hagamos un balance comparado al 2017 para ver si empatamos o subimos algún porcentaje muy poco. Y creemos que para el año que viene tenemos que hacer un programa más extensivo de difusión en todos los municipios para que ellos conozcan los programas que tienen Inadén y que realmente son recursos que tú nada más compruebas, no los regreses sino los compruebas a la hora de que llevases a cabo tu proyecto, tu oficina, tu fábrica, y eso dura como dos años, tres años. Ahorita estamos revisando los programas que se dieron en el 2015, nos pide la Secretaría de Economía a nivel nacional dar un resultado de toda la inversión que se hizo en el 2015, si realmente tu empresa lo está aportando, lo aportó, lo generó y está sacando provecho y está siendo productivo para lo que pediste, para lo que lo requeriste.